¡Hole, hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos sean a un nuevo video a mi canal. ¡Hola! Los extraño mucho. Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. ¡Ey, espera! Te reto a suscribirte y dale like, pero con la nariz. ¿Tienes tres segundos para cumplir el reto? Voy a contar. Una, dos y tres y cuatro. ¡Lo has hecho increíble, personita hermosa! ¡Toma, te regalo esta pi... Ok, como vieron en el título de este video, hoy vamos a ir al aeropuerto de Brawlhaven, pero no iré sola, iré con mi hijita. Nos iremos de viaje a Italia porque mi hija se volvió, pues, modelo, arre, y yo, pues, estoy apoyándola. Y como se volvió modelo, ahora quieren tomarle fotos en Italia, así que vamos a ir ahí. Ya liste las cosas, ya puse mi ropa de bikini porque me contaron que en Italia hace frío, pero igualmente traigo mi ropa de bikini por si hay calor, arre. Y ahora me voy a sapiar los dientes y lavarme las manitas. Y se preguntarán, ¿dónde está mi hija? Ah, mi hija está comiendo justamente ahora abajo, así que... ¡Oh, ahí está mi hijita hermosa, mi modelo! ¡Hola, mi amor! Hola, mamá, ¿qué pasó? Estoy comiendo mi manzana súper rica. Ya traje mi maleta y mi hija, pues, aún no se ha listado, hija, porque no está lista, ya nos vamos, ¿ya? Mamá, no me interrumpas, estoy hablando con alguien muy especial en mi vida, así que no te metas. Y esta niña le dio el patatus, ¿cómo es posible que me ha respondido así? ¿Será su novio o qué? ¿Quién será? Ay, está bien, lo voy a cortar, vaya amor. Ahora te hablo. Bueno, ahora sí, vámonos de viaje, ya me quiero ir a Italia. Mi hijita se volvió loca, no puede ser esto posible, ayer lo adopté, pero pues, ajá, creo que no me respeto. ¡Ay, ni un bebé! ¿De dónde sacó ese bebé, chicos? Ay, no, 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 no me digan, no me digan que soy, soy, soy abuela. Bueno, ya puse el carrito para ya irnos al aeropuerto. Vamos a ir por la noche, tengo miedo, ojalá no aparezca ningún fantasma. Ahora sí, chicos, vamos a irnos al carrito, me voy a montar y mi hija, pues, está acá dentro del carrito. Ojalá que esté aquí o desapareció, pero yo sé que me ama, así que sí está acá dentro de mi carrito. Vámonos, vámonos, ya quiero irme a Dubái. No, no, digo, Italia, Italia, y quiero comer una pizza italiana. Ay, choqué un carro, choqué un carro. Me voy, me voy a la cárcel. No, 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 ay, perdóneme, perdóneme. Ay, no, otra vez choqué el carro, qué minza soy. Ay, ya, ahora sí, ya, 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 voy a estacionarme y listo, lo logramos. Ahora sí, vámonos adentro del aeropuerto. La matraca, traca, traca, ¿quién va a ir a Dubái? Digo, Italia, porque siempre me olvido que me iré a Italia. La matraca, traca, traca. Ay, ya llegué, pero, pero mi hija, me olvidé de mi hija, no puede ser esto posible. Seguramente se quedó por ahí en el carro a verla. Ay, no, no, no está acá. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está esta pequeña? Y si se fue de mí, para siempre voy a buscarla. ¿A quién es esta persona? Porque tiene una cara así muy terrorífica. Ay, 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 qué miedo, mejor me voy. ¿Vieron su cara? Me recuerda a un creepypasta que se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese creepypasta? Lo voy a dejar acá en la pantalla para que lo vean, pero es igualito. Ay, mi hija, miren, miren. Ay, no, 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 no te acerques, no te acerques a mí. Mejor me voy, mi hijita. Ay, creo que mi hija ya se subió al avión. A ver, voy a verla. ¿Dónde estará? ¿En el baño? Tal vez en el baño. Ay, ahí está mi tesorito hermoso. ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Por qué me dejaste? Ay, lo siento, mamá. Es que me olvidé que tú estabas conmigo y me fui al avión más rápido que tú. Y pues te dejé sola. Además, estoy muy triste porque me casi algo. O sea, mi novio me terminó y éramos novios por tres años. Ahora resulta que mi hija tuvo un novio de tres años y yo ni siquiera sabía sobre esto. ¿Qué clase de madre soy? Ay, no, creo que es la culpa mía. Debí saber... Ajá, ajá, tú tienes la culpa. Pues por ti, mi novio me terminó. Así que ya no me hablan. Ay, miren esto. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Vieron eso? Era una bestia salvaje. A ver, voy a entrar otra vez. Ay, ya no hay nadie. Qué miedo. Y ya apagaron las luces del avión. Así que es hora de dormir. Pero yo no tengo ganas de dormir. Chicos, no puedo dormir bien porque esa cosa blanca que vieron hace rato no era mi imaginación. Era de verdad. Así que vamos a ver si está acá o sigue en el avión. Ay, mamita linda. ¿Cómo será mi hija? Tengo que verla. ¿Vieron eso? Ahí está mi hija. Pero, pero, hija, ¿qué haces ahí sola? Hija, mi hija, mi hija. Me desapareció. Qué raro es este avión, chicos. ¿Ya vieron las cosas que pasan acá? Y mi hija aún no la encuentro. Desapareció. Y ni siquiera me quiere hablar porque me echó la culpa de que su novio terminó con ella por mí. ¿Yo qué hice? No hice nada malo. Mamá, mamá. He visto un chico acá bien guapo que tiene el cuerpo de todo color blanco y la cara muy rara. Y me gusta mucho. Hasta hemos hablado. Creo que será mi nuevo enamorado. ¿Me dejas tenerlo? Mamá, mamá. Por favor, no seas mala. Y además, yo no quiero ser modelo. Ahora quiero ser hacker. Porque él me dice para ser hacker los dos juntos, para ser esposo. No, no. Mi hija no puede estar con ese chico que casi me asusta. Ay, no. Se enamoró del hacker y dice que estaba ahí con la cara terrífica. Ay, Dios mío. ¿Dónde está este hacker? Se escondió en el avión. Me dejó el corazón vacío. ¿Cómo es posible? Que mi hija ame más al hacker que yo, que soy su mamá. Ay, tengo hambre. Qué rica comida. Voy a comer una pizza porque no he comido nada. Híjole, ¿por qué apagué las luces? Bueno, ya lo prendí porque ahora sí me siento más protegida. Cuando las luces están apagadas, siento terror. Hola, hola. ¿Adivinen qué? Ahora soy piloto del avión. Nos vamos rumbo a Italia, a París y a Francia. A comprarnos una cartera Gucci. ¿Sabían algo? Mi mamá fue a Italia una vez y dicen que hace mucho, mucho frío allá. ¿Es verdad? ¿Ustedes son de Italia? ¿Alguna vez han ido a Italia? Pregunta seria. Y si sí han ido, por favor, díganme cómo es Italia. Uy, mi hija está acá. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hacaste a la bestia! Hija, ¿por qué haces esto? No te metas con él. Me da miedo. Miren esa cara. ¿Se la va a comer a mi hija o qué onda? Puse la linterna para ver mejor. Ahí está. Está sentado ahí. No puedo creer que ellos dos van a ser novios. Es un hacker. De verdad, me va a hackear la cuenta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se paró? ¿Pero qué? ¿Desapareció? ¿O no? ¿Qué está haciendo? Hola, señor hacker. Eres mi tierno, creo yo. Hola, hola. ¿Por qué se quedó? ¡Ay! ¡Desapareció ahora sí! Mamá, mamá. ¿Por qué le has hecho eso? Mi novio se escapó porque tú le has gritado. Eres una mala. Ahora sí, ya no seré tu hija porque me voy a Dubai con mi hija. Con mi, con mi novio. Digo, digo. ¡Ay! ¡Ay, no! El novio está temblando, mamá. Mi novio se fue. El amor de mi vida. Con él me iba a casar. Y vamos a tener algo. Ahora ya fuiste. Te voy a llevar a un lugar muy lejano de aquí. Y te voy a botar del cielo. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque yo soy la princesa más hermosa del mundo. ¡Vete! ¡Vete! Y miren esto. Mi hija me tiró literalmente del avión. Estoy volando en el cielo. Y hay mucha noche. Digo, digo. ¡Ay! No puedo ver casi nada. No hay cielo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo oscuro? Voy a irme. Me voy de esta ciudad. Ya no voy a volver a Brogiver porque mi hija me traicionó. Me botó. Nunca me quiso. Ya lo supe. Yo me voy. ¡Ay, ay, ay! Nos vamos, la matraca. ¡Ah! ¡No! Otra vez lo vi a este güey. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No, no! Yo no quiero. Yo no quiero nada de ti. Chicos, chicos. Hay todos los coros. No puedo ver casi nada. Pero ya me fui. Ya me volé de ese lugar. Lo bueno es que el chico no sé qué. ¡Ay! Ahí está. Se fue. ¡Ay! No se dio cuenta que me estaba escondiendo. ¡Qué bueno! Me liberé de él. Y ahora sí me voy a esconder porque no quiero quedarme acá. Además, creo que mi hija y ese niño o el hacker ese que está ahí espiándome. Son novios. Y yo, pues, ya mejor ni me meto porque ya no es mi hija. ¡Ah! Voy a nadar. ¡Ay, ay, ay! Acá hay un lugar secreto que los quiero mostrar. A ver, llegamos al lugar con una linterna porque está muy oscura aquí, niños. Digo, digo, digo. ¡Chicos! ¡Ya encontré mi lugar secreto! Este lugar es demasiado oscuro, pero es un buen lugar para las escondidas. Ok. Ahora sí llegamos. Voy a abrir la puerta secreta del piso. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Acá voy a vivir ahora por el resto de mi vida. Y vamos a ver las cámaras de seguridad. A ver, ¿dónde están? Acá no están. Aquí tampoco. Qué bueno que no están. Creo que ya se fueron. Sí, hacker. ¿Qué he visto? ¿Saben a quién me recuerda? Un hacker de TikTok. ¡Ay, ay, ay! ¿Lo vieron? Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la pantalla? ¿Por qué está de negro? Ahí está ese hacker. ¡Qué miedo! Voy a hacer un lugar secreto en esta casita, chicos. Voy a construir mi propia casa dentro de este lugar secreto. Miren todo lo que le puse. Puse una casita, unos globos, dinero por si me quedo pobre. Arre, y comida. ¡Me falta la comida! ¡Ay, la comida! ¡Ah, la pizza! Ya tengo pizza y regalitos por si mi cumpleaños. Y ropa. Obviamente ropa porque lo voy a necesitar. Y unas, pues, linternas, lámparas, luces. Y así quedaría mi casita. Acá está mi casita. No sé si ponerle esta de otra casa. Y así quedaría todo esto, chicos. Miren la casita de Bianca. Es una mansión gigante. Ajá. De lo que se perdió mi hija porque se fue. Miren la casita. Miren la casita.